Yo no creo que haya habido en la historia, por ejemplo, 117 años de otorgarse un premio novela a diferentes personas, el que alguno de ellos haya sido acusado ante los tribunales. Yo he sido el primero y eso por supuesto que me duele. Me duele en lo personal, por mi familia, pero también por mi país, porque este es un país que me eligió dos veces presidente y para mí haberle servido a Costa Rica en dos ocasiones ha sido el mayor honor de mi vida y que los costarricenses que confiaron en mí se den cuenta que me están acusando sin ninguna justificación, sin ninguna razón, pero acusando al fin, eso por supuesto. ¡Gracias!